En este vídeo vamos a aprender a eliminar un usuario. Primero debemos hacer clic en usuarios, escribir en el buscador el nombre del usuario que queremos eliminar, por ejemplo, Laura Álvarez, hacer clic en Laura y hacer clic en la papelera. Nos pregunta si estamos seguros de que queremos eliminar a Laura Álvarez de la plataforma, le damos a eliminar y el usuario será eliminado.